muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis enlazas hasta central a mi blog o de tener recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar y a repasar y es que aunque acabó la promoción de bbva de los 50 euros aún se sigue manteniendo sin ningún tipo problema la de 35 euros esa en ese caso con mi código personal vale en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí hasta la promoción y el código que tendréis aquí arriba que también tendréis en la descripción del vídeo que será imprescindible introducir para sumar esos 35 euros que nos vendrán por muy bien vale en la descripción del vídeo como digo tendréis el enlace que nos lleva hasta aquí vamos a donde pone acdbva seguiremos los pasos que nos van diciendo y en un momento dado nos preguntarán si tenemos un código amigo tenemos que poner este código cual cuál es el premio pues el premio son 35 euros que tenemos que hacer para conseguirlo juntaros con mi código verificar la cuenta solicitar la tarjeta y realizar una compra de 35 euros o más vale una vez que hayamos hecho por más o menos en torno a unos siete días laborables nos abonarán en nuestra cuenta de bbva y 35 euros por lo tanto nos saldrá una copa gratuita si no tenéis dinero nuestra navidad es para regalar pues puede ser una oportunidad muy buena para que os hagáis un regalo de 35 euros sin tener que poner nada simplemente por haceros nuevos clientes de bbva lo cual está muy pero que de muy vale como digo que a la anterior promoción crea de 50 pero bueno está de 35 euros sigue siendo todavía muy bien y además por aquí abajo también os dicen que luego vosotros podéis invitar hasta 10 amigos y también esos amigos sumarán 35 y vosotros también sumaréis 35 por vuestros amigos que está muy pero que está muy vale y la promoción ahí lo vemos acaba el 31 de diciembre del 2023 poquito más que añadir si te surge cualquier problema duda pues comentario yo te ayudo y te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós adiós